¡Qué suplicio! ¡Vamos allá! ¡Qué suplicio! ¡Vamos allá! Fiebre de Mokuhi Mokuhi, por si no lo sabéis, es el personaje este que es como un muñeco de madera En el que le puedes... Los luchadores profesionales lo utilizan para entrenarse Y vamos a ir con King Que a mí me mola bastante King Y vamos a ir con el combate turbo En esta fiebre de Mokuhi los personajes se movirán muy rápido Las recompensas se multiplican por dos Es la primera vez que juego esto durante los próximos 15 minutos Tus recompensas se multiplican por dos, ¿vale? Es la primera vez que juego la fiebre de Mokuhi Así que a ver qué tal está esto Bueno, nivel 1 parece sencillito Pero hostia, a ver cómo se desenvuelve esto Estoy variando un poquito el contenido del canal Porque me mola este juego, la verdad es que Me gusta bastante Y es un juego gratuito además O sea, es que es gratis, joder Podéis disfrutarlo todos los que queráis Si tenéis una Play 3, claro Y vamos a darle Vamos a intentar ganarle rápido Porque creo que ha dicho algo de que hay que hacerlo rápido Aunque me está dando un poquito por detrás Se hace mucho en el juego también Y hostia, pues para ser nivel 1 reparte bien, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Vamos, que yo Vamos Está guapo el juego de lucha La verdad es que yo soy muy fan de Tekken y de Mortal Kombat Y a ver, vamos a hacerle Vale Toma ahí por si decide Y esta de regalo Ah, que pena Vamos Vale, la patada Y que yo Subo de nivel Y ahora nos tocará contra otro Mokuhi Por cierto, estos vídeos Sé que son los que menos os gustan Pero son los que más edición llevan incluso a cabo en el canal Ya que son muy de vez en cuando Y me gusta tenerlos muy editados Y son de muy de vez en cuando Si es que la última vez que hice un vídeo de estos Fue Battlefield Battlefield 4 Supongo que os dejaré el vídeo Bueno, que narices Si encontráis O sea, si ponéis Señor White, Pokémon y Battlefield 4 Saldrá Eh, por cierto Un toquecito y le matamos Y estos juegos Aunque, bueno, estos vídeos Aunque no sean de vuestros favoritos Son los que más edición llevan Por lo cual espero que Hostia, vaya gol que me acaba de dar Así que espero que vosotros sepáis agradecerlo Y venga, dale, 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 dale Patada Patada Arre Y no, no, no Ahora, 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 ahora Ya está Supongo que arre Recortes y que Uy, recortes Ni que fuese Rajoy No lo dudaba Estamos ahora combatiendo Online Contra otro individuo Y tiene a Lau Lau es un tocahuevos Ahora lo veréis Y tiene una combinación De ataques Que si lo sabes usar Y además es muy fácil De utilizar esa combinación Nos puede tocar mucho los huevos Así que espero que no sea Uno de estos pesados Que siempre utilicen esa combinación Me da a mí que va a ser el típico pesado Que siempre utiliza la misma combinación De movimientos Vamos a repartirle Si ganamos Contra Lau Con quien Pues es un metidito Bastante grande Ya que es bastante jodido Ganarle En este juego Está increíblemente Chetado Lau Y patada Patada No me mates No me mates Hijo de puta Vamos Ahí In your face Motherfucker Es que no combino combos Uff Vamos Otro más Otro más Otro más Vamos Vamos Hostia Acabo de petar el micrófono Pero Ah que hostia Les atraves Esa atraves No, no, no Esta vez me la ha Esta vez me la ha hecho a mí El cabrón Vea como me remonta al final Uhhh Llave en el aire Que se acaba de comer Nuestro amigo Lau No me jodas No me jodas Venga, ven aquí Ven aquí Es que mira Bueno ya empieza con las patadas Ese me tira hasta los huevos Mis patadas tampoco es que hagan poco daño Pero Es que sus patadas son algo exagerado Vamos, vamos Ahora, ahora, ahora Que no puede responder Vamos Hemos ganado a Lau Hemos ganado a Lau Que te jodas Lau Ahí Win Puros machos Que somos Somos puros Machos Que obtenemos Ellos de sangre Como los buenos Puros machos Que guapo Acaba de hablar en español Eh, a que mola Este es el personaje Español Se llama Miguel Y es un personaje Que hizo Tekken Al menos lo introdujo En el Tekken 6 Si lo recordad Tekken que tuve para la PSP Y que la verdad es que me mola bastante De mis personajes favoritos Y mira, 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 mira Como reparte Como reparte Como reparte Por cierto Como personaje es una mierda Pero a mi me encanta Me encanta la estética del personaje Como personaje Eso si es una mierda O sea, es muy malo Pero mola Pero más mola Además siendo nosotros españoles Bueno, al menos yo soy español Vosotros podéis ser latinoamericanos Pero Uy Vamos Vamos Oh Uy Lo que me acaba de hacer Bueno, venga Ven, ven Ven Hostia Eso vale Eso no Hostia Joder Con Miguel Lo más seguro Es que en el online Estamos en online Si no os habéis dado cuenta Nos van a dar rabo No Abandono Partida Madre 39 victorias Bueno chicos Por si estabais diciendo Joder Vaya video más aburrido En todas Espera Yo me encargo de esto Yo me encargo de esto Ahí hablando español Y por cierto Tiene los calzones Que pone el luchador O sea, es que encima Ahí le pone en español El luchador Es Miguel El luchador El que va a recibir Un rabazo ahora Porque estamos combatiendo Contra un tío Que ha ganado 39 veces Por lo cual Vamos a recibir De rabete Increíble Venga 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 Vamos Uli Uli Por el poder de Arceus Por el poder de Arceus Vamos Haciendo la guarra Soy más guarro Que Cloyster Con celes más Oh Olé Vale Ahí Crujimiento De la espalda Eso le pasa Por tanto Escudarse Toma 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 Yo me puedo creer Que le estamos ganando Bueno Bueno Perfecto Chicos Perfecto Esto que es Esto que es Madre mía Por cierto Mirad Es que Hostia Hostia Me lo puedo creer Uy Vale Me acaba de dar Bastante Venga Venga Vamos Golpea Golpea Joder Tío Es que no para de No para de protegerse Solo sirve para eso Este personaje Se llama Steven Y es un boxeador Así que Este día es muy antiguo En Tekken En realidad Bueno Estoy haciéndole este Pero Joder Pero es que Es que el tío Lo único que hace Es protegerse Es muy triste Está nada Que te den Por algo Vamos a ganar You win What happened I won